La verdad que muy bien, estuvo mucha convocatoria. Y bueno, ahora con la idea de vacaciones de invierno, pensando en una actividad para las infancias, acompañadas de algún adulto, alguna adulta, o sea, como una actividad en familia. Sería la idea de este nuevo taller de compostaje, pero ahora sí con lombrices. Con lombrices, ajá. Bueno, esto empecemos el sábado, ¿no? Sí, va a ser este sábado 24 a las 14, acá en Despertares. Muy bien, sábado 24 a las 14. ¿A partir de qué edad pueden anotarse los chicos? A partir de 5 años, porque consideramos que es una edad en la que pueden prestar atención y estar interesados. Pero si hay alguien de 4 que también quiera participar, no hay ningún problema por eso. Claro. ¿Sigue el acompañamiento de un mayor? Sí, eso es importante, porque para que después puedan ayudarlos a hacer la compostera en su casa, a recordar algún concepto igual del taller, se van a llevar un folleto con la información y lombrices para armar su compostera en su casa. Muy bien. El tema de las lombrices, o sea, ya no hay que traerlas, ¿no? No, 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 las lombrices se las traigo yo y cada cual se va a llevar del taller su tarrito con lombrices para armarlo en su casa. Ah, para poder seguir el desarrollo en casa. Claro, claro. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo se anotan? Me pueden escribir a mí por Facebook, como Nancy Francou, o mi número de teléfono, que es 343-470-1596. Y si no, venir hasta Casta Despertares, hablar con Vane y también inscribirse con ella. Bien, Irigoyen 1157. Exacto, 1157. Es importante la inscripción porque, bueno, tenemos cupos limitados, más allá que es una actividad al aire libre. Va a ser en el patio, pero, bueno, igualmente tenemos cupos limitados. Así que todavía quedan algunos lugares, así que quien quiera inscribirse, me puede escribir. Muy bien. ¿Cuánto dura más o menos el taller del sábado? Estimamos más o menos una hora y media porque entre algunos juegos que vamos a hacer, ver bien el tema de las lombrices, cómo cuidarlas. Pero más o menos eso, decimos, una hora y media, más o menos es eso del taller. Ok, ok. Nancy, este tipo de lombrices, ¿dónde se encuentran? Vamos, la otra vez yo te preguntaba, vos me asegurabas que es mucho más rápido el proceso y que queda mucho mejor la tierra cuando el compostaje se hace con lombrices. Entonces, ¿es cualquier lombriz? ¿Este tipo de lombrices se encuentran en un lugar específico? No es cualquier lombriz. Es la lombriz californiana o lombriz roja, que se llama. Y son lombrices que en realidad no se encuentran naturalmente por ahí en la tierra, o sea, no aparecen como las otras lombrices grises o marrones. Ajá, claro. Pero sí es una lombriz que se va pasando. Por ejemplo, hay alguien que tiene y entonces decir, bueno, convidame un poquito un tarrito con lombrices y ellas enseguida se reproducen. Bien. Entonces, sería la lombriz algo para compartir, ¿no? Como alguien que tiene y puede compartir. Por eso también la idea que se lleven, después una vez que tengan una buena producción de lombrices o que ya hayan crecido, que puedan compartir con otras personas esas lombrices que se criaron en su compost. Muy bien. El compost, ¿en qué situación tiene que estar? Digo, al aire libre, ¿no? Pero exceso de sol, exceso de lluvia, ¿qué lo afecta? ¿En qué lugar es conveniente que esté? Siempre es conveniente que esté a la sombra. Ah, muy bien. A la sombra y resguardado de la lluvia. O sea, con algún plástico o algo tapado, ¿sí? Ajá. ¿No necesita agua el compost? No. Si tiene una buena proporción de residuos entre seco y húmedo, no necesita agregarle agua. Entonces, el exceso de agua, incluso para las lombrices puntualmente, les hace mal, las mata. Entonces, por eso es conveniente resguardarlo de la lluvia. Lo mismo que el sol. El exceso de calor las mata. Entonces, esos son cuidados específicos que hay que tener cuando le agregamos lombrices al compost. Ah, muy bien. Que si no tenemos esas lombrices, igual es conveniente ponerlo a la sombra, pero no sería exclusivamente necesario. Perfecto. Perfecto. Nancy, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.